Google rompe relaciones con Huawei tras una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La marca china ya tiene listo su sistema operativo y quiere seguir adelante en la carrera de la tecnología 5G. La serie de HBO, Game of Thrones, terminó pero el final no dejó nada satisfecho a sus fans, que emitieron fuertes críticas contra los guionistas. Y en Fanático a Medias, la selección ecuatoriana tiene ya sus 23 convocados. Hoy analizamos el grupo conformado por el bolillo Gómez. Luego de que Google anunciara la ruptura de sus relaciones con Huawei, los usuarios de estos smartphones sienten que muy pronto sus teléfonos resultarán inútiles. Esto va a leer porque no entiendo. A ver, esto debido a que al separarse Android de Huawei, las aplicaciones dejarán de ser actualizadas. De esta forma, estos teléfonos podrían quedar obsoletos e incomunicados. Sin embargo, la empresa china, que actualmente ocupa el segundo lugar en ventas de estos equipos, señaló haber estado preparándose para este momento. No entendí nada. Lo que más me llama la atención, Rogelio, es que Estados Unidos se vaya en contra del libre mercado que promulga. Seguro se vieron contra la pared en la carrera por la tecnología del 5G, en la que China lleva la delantera. A ver, esta competencia por desarrollar internet ultra rápido, tiene el país asiático como primer exponente por encima de Corea del Sur y Estados Unidos. Parece que ante esto, Trump utiliza como excusa el tema del espionaje desde los dispositivos Huawei, para emitir el decreto que terminó con las relaciones de Google y esa empresa de celulares y tecnología. Lo importante es que Huawei afirma tener un plan B para enfrentar esta situación. La empresa dice que ya tiene desarrollado su sistema operativo. Así que, podemos confirmar que quienes usan estos teléfonos puedan estar tranquilos. A ver, es lo que me dicen mis escarpinitos. ¿Cómo van a estar tranquilos, media luna? Ya no van a poder usar las redes sociales que usan regularmente. Van a tener que usar las versiones chinas de... No entiendo nada de lo que estoy leyendo, media luna. ¿No les bastó el inglés? Ahora me ponen a hablar chino. Ya me imagino, Rogelio. Si yo no entiendo nada, usted peor. Lo que sí le puedo decir es que seguramente esta situación tendrá como resultado el aparecimiento de nueva tecnología en una carrera por acaparar el mercado del medio de comunicación más popular del momento. Me preocupa eso por el 5G. Ya no empiezo ni el 1A. Bueno, pero todavía tengo esperanzas de usar bien mi celular. Que ahora solo me sirve para llamar, tomarme una autofoto desde abajo y jugar a la culebrita. Por ahora vamos con más noticias desde la redacción. Y en otras noticias a medias desde la redacción. Uno de los fenómenos televisivos de los últimos tiempos decepcionó a millones de fans con su final. Game of Thrones tuvo el final que nadie esperaba. Bran Star es el nuevo rey de Westeros. ¿Qué es eso? ¿Un bar de cerveza? ¿La reina loca Daenerys Targaryen? ¿Quién es ella? ¿Murió a manos de su amado Jon Snow? Pero todos los demás recibieron un final bastante bueno. Un final Disney, me cuentan mis escarpillitos. ¿Podría ser mejor? El inicio de la octava temporada de esta serie generó mucha expectativa. Millones de seguidores esperaron durante un año y medio por su estreno. Pero al final llovieron las críticas. Los fans señalaron que la serie perdió fuerza al final. Y lo que sucedió no se ajusta al desarrollo de sus personajes o a los libros escritos por George Martín. Parece que Game of Thrones aún está lejos de series que marcaron vida como Hechizada. O Mis Adorables Entenados. No sé si podemos hablar de eso. ¿De qué hablas Rogelio? A veces me sorprende con lo disperso que puede ser. Lo que sí sé es que Game of Thrones se une a la lista de series con un terrible final como Lost or Two and a Half Men. Bueno, bueno, bueno. Por eso no hay que tener tantas experiencias en esas cosas jolibudenses, media luna. En serio. Las series que yo seguía eran diferentes. Hasta el chavo tenía más drama. Como cuando no le llevaron al pobre chavito Acapulco o le gritaron ratero a Don Ramón. Lo que a usted le gusta yo no entiendo. Ay, ay, ay. Mejor dejemos ahí este tema, Rogelio. Los fans de Game of Thrones tendrán que decidir si la serie les gustó o no. Mejor vamos con Calcetín y los deportes. Estamos listos para iniciar el partido en Fanático a Medias. Hoy analizamos la lista de los 23 convocados por el Bolillo Gómez a la selección de Ecuador. Deportes en Fanático a Medias. El Bolillo Gómez, Hernán Darío, el DT de Ecuador dio a conocer la lista de jugadores llamados a integrar la selección ecuatoriana para la Copa América de Brasil. Varios nombres llamaron la atención, como por ejemplo José Quintero y Andrés Chicaiza de Liga, Carlos Garcés de Delfín o Javida Reaga también que ahora va a jugar en Estados Unidos. Pero si los llamados generaron comentarios, no se digan los no convocados. Entre ellos Juan Cazares, Fidel Martínez, Cristian Novoa o el goleador nacional e internacional Calcetín grueso. Yo confío en nuestra selección, algo tiene en la garganta, Rogelio. Bolillo, pero no se puede dar esa ventaja, ¿ah? ¿Usted cree que Argentina se mueve sin Messi, Uruguay sin Suárez, sin Cavani? Pues no, yo tampoco puedo hacer falta en la convocatoria. Sin embargo, les deseo lo mejor y les recuerdo que Ecuador debutará el 16 de junio contra Uruguay. Luego se medirá Chile y Japón. Esperamos que la participación supere las del 2015 y 2016. Y antes de que Don Rogelio siga carraspeando un poco o me diga que ya estoy pasado de edad para la selección, solo le recuerdo a jugadores como Buffon o el gran Beto Araujo que jugó con una edad parecida a la mía. Calcetín, por el amor de Dios, no le puede usted quitar el puesto a esos muchachitos. Ahora ya no corre ni a ver las cervezas, si solo subiendo las gradas del canal cuando se dañe el ascensor tose. Y eso que más que nada le pone a usted anaranjado. Don Rogelio, se ha vuelto costumbre eso de andar contando los secretos. Pero que no se me escape de contar quién se queda dormido acá después del almuerzo en la recepción. Pero bueno, ya no voy a decir nada porque Don Rogelio me castiga. Así que gracias señorita y gracias Rogelio por la oportunidad. Gracias a los dos por toda la información, de más. Y la buena onda que ponen al programa. Nos vemos la próxima semana amigos con más noticias a medias. Oigan, si nos vamos al cine. Gracias por seguirnos en Noticias a Medias. La revista internacional con información de las últimas tendencias.